bueno estamos llegando al alto de la cebrera es un cerro que está encima del pueblo del barraco en el valle del alberche ávila y bueno ya hemos llegado a él creo que está a una altura de 1564 metros vemos una torre de incendios y unos hitos enormes de piedra bueno el fondo se encuentra el embalse del burguillo y bueno toda la cordillera que tenemos delante si nos separa del valle del río tietar vamos a ver desde aquí desde un poquito más cerca aquí tenemos todo el valle allá al fondo se encuentra el pico casillas la excusa el alto del mirlo el puerto de navaluenga se escuchan las campanas allá abajo está el barraco allí se encuentra el puerto de mijares el torozo y lo que es la parte del sistema central de gredos donde se encuentra el manzor y ahí están la sierra de la palmera con su alto de el pico zapatero y el fondo la olla a la joya donde subí hace ya tiempo este verano bueno pues nada que toca un buen descanso bien merecido desde aquí arriba bueno ya sabéis que si seguís queréis seguir mis rutas entráis en en el buscador ponéis Antotemo buscáis en Wikilow o en el blog o en el youtuber y nada un me gusta o una valoración en la ruta si os ha gustado venga un saludo